Esto es un mensaje para deciros que esto es un directo resubido de Twitch, ¿vale? Voy a estar haciendo directos en Twitch, hemos empezado una serie con el Borussia Dortmund y bueno, pues más adelante pues iremos seguramente haciendo otras temporadas con otros equipos y más cosas en Twitch. Mi canal de Twitch en la descripción, te tenéis por ahí publicaciones donde os redirecciona a ese canal y nada, pues como digo, esto es un directo resubido, así que bueno, interpretad que es un directo y por eso quizás pues no es tan dinámico como puede ser un vídeo de modo carrera normal. Así que nada, espero que os guste, si queréis más dejádmelo en comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós. Bueno, es que tal, no, no, no había audio porque a ver, si no hay nadie tampoco me voy a poner yo aquí a hablar solo, ¿no? Bienvenidos, bienvenidos al directo. Hoy comenzamos la tercera temporada con el Dortmund, también tenemos que terminar la Eurocopa con la selección alemana. Así que vamos a tener hoy un episodio interesante, sí, interesante. Vamos a tener hoy un episodio interesante. Lo primero que quiero hacer antes de Supercopa y de nada, antes de Eurocopa, perdón, bueno sí, y antes de Supercopa realmente también. Lo primero que quiero hacer es recuperar a Asraf. Vale, Asraf sabéis que estaba cedido en el equipo, ha acabado la sesión y creo que lo primero que deberíamos hacer esta temporada antes de nada es fichar a este jugador, ¿vale? Recuperarlo. Así que es lo primero que voy a hacer, sin más. Vamos a fichar a Asraf y a partir de ahí ya empezamos con la Eurocopa y cuando terminamos la Eurocopa ya nos centramos un poco en el tema fichajes. Voy a ofrecer 25, no sé cuánto me puede costar, la verdad. 36 pide el Madrid, 25 he ofrecido yo. Vale, vamos a ver cuánto nos cuesta Asraf, 36. Insiste el Madrid, ¿eh? Voy a subir un poco más, voy a subir a 28,200. Y necesita tiempo para pensárselo, ¿vale? Por lo menos estamos nosotros ahí ya en contacto con Asraf, ¿vale? Y es el primer fichaje que vamos a intentar cerrar en esta temporada. También hay cosillas que comentar porque mirad el once que tenemos, ¿no? Tenemos a Jovich, 86, Fekir, 87. Esto estamos hablando del once de suplente, ¿vale? Estamos hablando del once de suplente con Jovich, 86, Fekir, 87. Quizá, quizá debamos vender jugadores, quizá debamos pasarnos la regla de máximo 85 los suplentes por los huevos. Algo hay que hacer, algo hay que hacer, no tengo claro el qué. Así que me gustaría valorarlo con vosotros, pero primero lo primero. Lo primero es esta Eurocopa. Tenemos un partido contra Holanda. Hemos ganado tres partidos en la fase de grupos. Estamos haciendo una buena competición, la verdad. Y vamos a por estos cuartos de final. Tenemos un enfrentamiento nosotros contra Holanda, un Bélgica-España, Francia-Italia, Dinamarca-Illaterra. Para mí, creo que ya lo dije, íbamos a tener en semifinales un Alemania-Bélgica y un Francia-Illaterra. Veremos si se cumplen mis pronósticos. Y lo primero de todo es pasar nosotros, ¿vale? Pasar nosotros. Los pronósticos están muy bien, pero lo importante es pasar nosotros. Ya, si no cumplimos el resto, me da igual. Gol de Klasen. Empata Sané, venga, vamos, tío, joder. Gol del minuto 3 de Klasen. Joder, venga, remontamos, ahí está. Sané y Müller después. Ter Stegen, que se ha lesionado. Hombre, no es el mayor de los problemas la lesión de Ter Stegen. Pero mejor si está bien físicamente. Y Müller el 3-1 en el minuto 88, ahí está, tío. Ganamos a Holanda, joder. Ese gol de Klasen me había puesto un poco nervioso, ¿sabes? Para empezar. Pero no, hemos acabado ganando bien, 3-1. Y estamos en semis. Vamos a ver qué rival nos encontramos en semis. Para mí, que va a ser Bélgica. Creo que va a ser un duelo igualado, el de Bélgica y España, pero... Bélgica tiene ese factor casa. ¿Qué puede hacer que gane? Tenemos 236 millones para fichajes, ¿eh? Vamos bastante bien de presupuesto para fichajes. Bueno eso, ¿vale? Bastante bueno eso. Llega una oferta por Sergio Gómez. Vale, Sergio Gómez no está en venta, pero es que para nada. Para nada. No. Va a ser suplente Sergio Gómez esa temporada, sí o sí. Hay otro suplente que sí que puede salir. Otro suplente centrocampista que sí puede salir, que es Orbelín Pineda. Pero Sergio Gómez no. Sergio Gómez no va a salir ni de coña. ¿Quién es Cristian Alonso? No lo sé, pero tiene 58 de media. Venga, este tiene que ser uno de los que he subido el filial, que al final me vine arriba y tenemos el equipo prácticamente lleno con esto de los jugadores del filial. No sé si hay alguno en venta. Creo que sí, creo que hay alguno en venta. Pero también hay mucho cedible. Vale, Madrid insiste en 36. Vamos a guardar y a negociar porque yo creo que no voy a pagar 36. Pero es que ni de coña, ¿sabes? ¿Qué hay? ¿Qué me perdí? Pues Sumanzor, no te has perdido mucho de momento. Hemos tenido ya el primer partido de la Eurocopa de hoy, que ha sido el de cuartos. Hemos ganado Holanda. Y estamos a la espera de conocer el rival de semis. Y además estoy intentando fichar a Asraf. Porque creo que es un jugador que hay que fichar. Acababa cesión y creo que era necesario ficharlo. Lo primero de todo era fichar a Asraf. Porque acababa cesión y a partir de aquí ya empezamos a ver el resto de fichajes. Vale, 28.800. Ahí está. Bien, 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 bien. No me parece caro. Voy a guardar. Voy a guardar. Y vamos a negociar ahora por este jugador. Vale, pues Asraf, primer fichaje, era un fichaje necesario. A partir de aquí acabamos la Eurocopa y después vemos el tema fichajes. Vale, centro de traspasos. ¿Qué tenemos? Bueno, si tenemos a Asraf, ¿qué vamos a tener? Bueno, está Vinicius por ahí, pero Vinicius de momento... De momento con calma. De momento con calma, con Vinicius. Aceptamos aquí esto de rotación. Cobra 110. ¿Cobrará aquí 110? Pedirá más. Yo que tú me saltaba la regla de los suplentes que has preguntado antes. Ahora hablaremos de eso. Ahora cuando... Primero acabemos la Eurocopa, que como mucho quedan dos partidos. Y ya después de eso vemos el tema suplentes. Buf, pasa de cobrar 110 a cobrar 63, tío. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, tío. Mucho menos que en Madrid. Pues nada, pues Asraf es el primer fichaje. Era un fichaje necesario. A partir de aquí, pues ahora hablaremos de equipo titular, suplente. Y de todo. Pero todo a su debido momento. Vamos al partido contra Bélgica. O no, contra España. No lo sé. Bélgica o España. ¿Quién se clasificará? Pues no lo sé. Bélgica. Sí, era lo más probable. Sí, era lo que yo pensaba. Tenemos aquí a Christian Horn. Que este creo que es uno de los que está transferible. Sí, este está transferible. Tiene 400.000 de valor. ¿Puedo pedir hasta 4.70? Pues mira, pues... Si puedo pedir hasta 4.70, pues voy a pedir 4.70. Y aquí vamos a meter 4.20. A ver si pagan un poco más por este. Y Alonso ha rechazado irse. Pues Alonso, pues no... No sé por qué rechazas irte, porque aquí no vas a jugar. Crack. Me quedo sin jugadores para entrenar. Está entrenando Isaac. Vamos a entrenar a Becker. Becker, Becker, Becker. Claro, Becker lo conozco por nombre, pero no sé qué posición juega Becker. La verdad. Aquí está Becker. Patrick Becker. Vale. Patrick Becker. Y a partir de aquí realmente no sé el potencial de los jugadores. Así que voy a entrenar un poco así al que vaya pillando, ¿no? Watson, por ejemplo. Vamos a entrenar a Watson. Con estos son 4. Quedaría un jugador más. Un jugador más que puede ser Bauman. Vale. Pues ahí está. Tenemos a estos 5 entrenando y que vayan subiendo de media. Importante sobre todo los de 59 que suban a 60. Porque a partir de 60 de media sabemos el potencial real del jugador. Vale, bien. Vamos al partido contra Bélgica. Vamos a ver cómo han acabado las eliminatorias de antes. Donde tenemos a Bélgica que ha ganado España 1-0. Francia 3-0 Italia. Y tenemos a Inglaterra que ha ganado 1-2 a Dinamarca. Se cumplen mis pronósticos. Alemania y Bélgica por un lado. Francia y Inglaterra por el otro. Final. Para mí clarísima. Alemania-Francia. Bueno, igual no tan claro el nuestro. Pero Francia sí. Francia lo veo clarísimo. Y espero que nosotros también estemos en esa final. Vamos a por la final de la Eurocopa. Vamos a por la Eurocopa. Vamos a por Bélgica. Selección potente. Eliminado a España. Y ahí vamos, tío. De Bruyne, Hazard. El otro Hazard también. Lukaku. Witzel. Alderweire. Libertongen. Con Courtois en portería. Tiene un equipo muy potente Bélgica. También nosotros. Y de momento ganamos. Con gol de Timo Werner. De momento ganamos. Pues vamos a ganar porque Werner marca otro gol más. Marca el 2-0. Y hay que decir que hemos tenido suerte, tío. Hemos tenido suerte en esta Eurocopa porque nos tocó en el Grupo A. Pasamos líderes evidentemente con la selección alemana dentro del Grupo A. Y ya sabéis que el líder del Grupo A le toca el lado más fácil de todo el torneo. Nos toca siempre en casa. Cuartos en casa. Semifinals en casa. Y la final también la tendremos en casa. Así que, bien. Pinta muy bien esta Eurocopa. Vale. Y ahora tenemos un problema. Que tenemos el filial lleno. Parece ser. Parece ser que tenemos el filial lleno. Parece ser. Y estoy mirando así jugadores. Tengo que echar jugadores de aquí. Bueno, a ver. No estoy obligado a echar jugadores de aquí realmente. No tengo por qué echar jugadores de aquí. Puedo subir alguno. Este, por ejemplo. Tiene 18 años. Lo vamos a subir ya. ¿Alguno más de 18 años? No. Vale. Vamos a mirar alguno de 17. Vale. Lo de 17 no tiene buena media. Pero voy a subir a uno igualmente. Y ahora mismo vamos de espacio. A ver que yo lo vea. Tenemos tres espacios. Acabo de subir a uno. Con esto sería subir a dos. Tengo espacio para subir a uno más. Pero no voy a subir a uno más. Lo que sí voy a hacer es fichar jugadores para este filial. Vale. Uf. Este de Clan Mitchell. Cuidado. De Clan Mitchell. Cuidado que pinta muy bien, tío. De Clan Mitchell. Estoy subiendo muchos jugadores, tío. Estoy subiendo demasiados jugadores, me parece a mí. De Clan Mitchell se va a tener que quedar ahí. Y el resto realmente también. Vamos a mirar el otro informe de Ojeador. Es que no sé cuánto tiempo he tenido lo del informe de Ojeador, tío. Creo que lo he tenido demasiado tiempo puesto. Porque se me han acumulado muchísimos jugadores. Esto los tengo que poner tres meses. Y más si pongo a tres. Si pongo a tres ojeadores, solo los tengo que poner tres meses. Porque es que si no, se me acumulan muchísimos, muchísimos jugadores. Oferta de cesión por el bolo. No, esto no tiene ningún sentido. Y Horn ha llegado a 4.30. Venga, vamos a aceptarlo. Tampoco le vamos a sacar mucho más que le vamos a sacar 4.70. 40.000 euros más. No es nada importante. Vale, tenemos ahí la final de la Eurocopa. Es contra Francia. Era evidente que iba a ser contra Francia. Y tenemos una oferta de cesión por Engel. O Engel. No sé cuál es la pronunciación de esto. Vamos a aceptar y que se vaya. A ver. Francia 2-1 a Inglaterra. Y hoy 12 de julio. Bueno, estamos hoy a 12 de julio, sí. Estamos hoy ya a 12 de julio. Tenemos esta final de la Eurocopa contra Francia. Bueno, me parece interesante. Tenemos un partido aquí muy interesante. Es una final. Podemos ganar un título con la selección alemana. Y oye, pues vamos a por él. Alemania-Francia. Dos de... Dos de las selecciones más potentes del momento. Y Werner, que marca el primero. Oye, muy bien. De hecho, son las dos últimas campeonas del mundo. Las dos últimas campeonas del mundo. Enfrentándose en esta final de la Eurocopa. De momento, ganando nosotros con gol de Werner. Kimpembe expulsado. Ojo. Ojo a Francia con uno menos. Francia que está en defensa con Lenglete y Kimpembe, ¿sabes? ¿Dónde está el Laporte y un titi? El... Balán y un titi. Perdón. Pero bueno, el Laporte también es interesante comentarlo. Porque ha salido desde el banquillo. En fin. Hemos ganado a Francia. 1-0. Ganamos la Eurocopa, tío. Teníamos el camino fácil. Teníamos una selección capaz de ganar la Eurocopa. Y hemos ganado la Eurocopa. Oye, pues... Muy bien. Muy bien, tío. Muy bien. No podemos decir... Otra cosa. Bauman 60 de media. Vale. Bauman vamos a mirar... Porque ya con 60 de media podemos conocer su potencial. Y si su potencial es malo, pues... Lo pondremos transferible. Bauman, que tiene el dorsal ahora mismo. Dorsal, dorsal de Bauman... 31. Vale. Dorsal 31 para Bauman. Vamos a ver qué potencial tiene. Esto es una joven promesa. Vale. Pues tiene un potencial. Tiene un buen potencial. Tiene un buen potencial, ¿vale? Es una realidad. Voy a apuntarlo por aquí, ¿vale? Vale. 88. Perfecto. Pues... Bien. Pues bien, bien, bien. Tenemos... Asraf se ha puesto el 12. Asraf se ha puesto el 12. No, no se ha puesto el 12. ¿Por qué no? ¿Qué número ha cogido Asraf? Ha cogido el 46. Es probable que en el Madrid tenga así un número raro. Y es por eso que ha cogido el 46. Bueno, el número es lo de menos. Se lo vamos a poner ahora mismo porque lo tenía ahí guardado para poner solo ahora. Y... Con esto. Con esto, con esto. Solo nos queda... Pues esperar. Solo nos queda esperar para vender. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos este 11, ¿vale? ¿Es mejorable? Sí, claro que es mejorable. Pero es un 11 bastante bueno ya, ¿eh? Es un 11 bastante bueno, bastante potente. Dejean la portería. Kimmich, Jiménez, Romagnoli, Mendy. Centro de capo para Fabinho, Kroos, Dele Alli. Y arriba, Dembélé, Royce y Hazard. Es un equipo bastante potente el que tenemos. ¿Vale? Esto es una realidad. Y no lo vamos a negar. Ahora bien. Este de aquí es nuestro equipo suplente. Y aquí es donde más problemas hay, ¿vale? Aquí... Poca mejora veo. Poca mejora veo. Central de más de 87. Es difícil que encontremos uno. Centrocampista de más de 87. Es difícil que encontremos uno. Y arriba un atacante. Un atacante que realmente podría ir a cualquier posición. De más... De más de 88 de media. Pues también lo veo bastante complicado. Entonces, yo creo que los problemas vienen en el equipo suplente. ¿Por qué? Porque tenemos a Fekir con 87 y tenemos a Jovic con 86. Podríamos sacar a estos jugadores. Jovic con 88 de potencial no va a ser titular. Nunca. Nunca. Porque ahora mismo tenemos a Royce y a Dembélé. Pero Dembélé tiene progresión y va a subir. Y Royce tiene ya 31 años. En algún momento lo vamos a cambiar y vamos a traer un jugador con... Con más potencial que 88. Entonces, yo a Jovic lo vendería. Opciones si vendemos a Jovic. En bolo delante o centro. Sancho en la derecha. Jovo Félix en la izquierda. Lo tenemos ya en plantilla. Es Jovo Félix. El sustituto de Jovic. Para mí eso es lo que deberíamos hacer. Vender a Jovic. Y usar a Jovo Félix. Y después en el centro de campo tenemos a Fekir. Pero con Fekir hay un problema y es que no puedo venderlo. Opciones. Vender a Fabinho. Y poner a Kroos de medio centro defensivo. Y la otra opción es quedarnos a Fekir. De suplente. Aunque esa me convence bastante menos. Van Jaik sería interesante verlo. Pues sí. Pues sí, Van Jaik. Van Jaik es un central que no hemos tenido. Es un central que no hemos tenido, sí. Sería bastante interesante verlo. Virgil Van Jaik. 90 de media. Evidentemente esto sí mejora a Romagnoli o a Jiménez. Evidentemente este jugador sí. Que sería a Jiménez. Mejoraría a Jiménez porque Romagnoli tiene un aumento de potencial y Jiménez 88. Mejoraría clarísimamente a Jiménez, ¿no? Virgil Van Jaik. Después lo de Jovic a mí me parece bastante claro por Joao Félix. Creo que es lo que deberíamos hacer. Y por último con Fekir yo lo que haría sería vender a Fabinho. Mira que Fabinho es un jugador que hemos fichado nosotros para el equipo y tal. Pero bueno, ha cumplido un ciclo. Ha llegado otro jugador que es Fekir. Que tiene unas condiciones bastante similares. 87 de media, 88 de potencial y 26 años. De hecho son condiciones exactamente iguales. Lo que pasa es que Fekir es MCO. Habría que retrasar a Kroos. Pero no es un problema, vaya. Se puede retrasar a Kroos. Podemos poner a Kroos de medio centro defensivo. Y jugar con Dele Alli y Fekir en el medio. Como interiores. Para mí es la opción. Para mí la opción es esta. Es vender a Fabinho y la opción es vender a Jovic. A partir de ahí. Pues. Tampoco habría que esperar. Realmente a vender. No habría que esperar realmente a vender. Porque el sustituto de Jovic lo tenemos ya fichado. Es Jovic. Y sí que habría que esperar. Bueno, para el tema del centro del campo sí que habría que esperar un poco más. Porque para el centro del campo es una realidad que no tenemos a nadie. Ahora mismo el centro del campo suplente está formado por Pineda, Sergio Gómez y Fekir. Si no vendemos a Fabinho se queda así. Si vendemos a Fabinho, Fekir pasaría a ser titular y necesitaríamos un tercer centro de campista suplente. Además, Pineda es un jugador que no me convence nada. Tiene 22... 24 años. Y solo tiene 82 de potencial. Así que Pineda va transferible. Y si lo conseguimos vender ficharemos un jugador con más potencial que él. Valverde en el suplente. Sí, puede ser. Puede ser. Ahora mismo solo tenemos un espacio porque me he puesto a subir jugadores del filial como un loco. Pero bueno. Entiendo que esto va... No sé. Entiendo que vamos a dejar espacio en algún momento. Porque si vendemos a Jovic habrá un hueco. Y no hay que fichar a nadie para sustituir a Jovic. Después Braimi está transferible. Braimi está transferible. Surle está transferible. Y ahí hemos sacado 4 transferibles. Y ahí uno del filial transferible son 5. 5 transferibles. Parece que no, pero se hace un hueco ahí importante. Además de Jiménez que lo voy a poner ahora mismo. Lo que suma un total de 6 jugadores transferibles. ¿Vale? Ya con eso. En principio deberíamos ir bien si los vendemos. Claro. Si los vendemos iríamos bien. Van Jaic me parece una opción interesante. Solo lo ficharíamos yo creo en caso de vender a Jiménez. Y el resto pues ya lo he comentado todo. Así que solo nos queda avanzar. Y ver las ofertas que van llegando. Mira. Si los jugadores estos del filial que he subido encima no se van a ir cedidos. Ya. Joder. Joder un poco. Lo sabes. Vendemos a uno de los jugadores del filial. Es Christian Horn. Ahí está. Y tenemos una oferta por Romagnoli que vamos a rechazar. El central. Si vamos a vender un central para fichar a Van Jaic. Es Jiménez. Es Jiménez porque Romagnoli tiene más potencial. Vale. Vamos a ver. Sandoval cedido. Vale. Bien. Bien. Aquí que hay que quitar a alguien. Este tiene 60. Realmente podría poner a otro de 59. Para ver que potencial tiene. Pero bueno. Vamos a entrenar a Vaughn. Watson. 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 Sería lo suyo que llegase a 60 cuanto antes. Sandoval cedido. Bien. Vale. Es importante que se vayan cedidos. Estos jugadores del filial. Tenemos una oferta de excesión por Sergio Gómez. Mira. Voy a bloquear ofertas porque es que ni lo voy a ceder. Ni lo voy a vender ni nada. Tío. Y si van a estar ahora todo el mercado mandando ofertas por este jugador. Pues pasando. Pasando. ¿Sabes? Es que ni lo voy a ceder. Ni lo voy a vender. Ni nada. Que se va a quedar. Un mensaje. Jugadores ojeados. Me interesa. Me interesa muchísimo. Watson. Sube ahora a 60. Por favor. Nada. No se anima. No se anima Watson. No se anima Watson. Pues nada. Pues. Sobra que seguir. ¿Qué quieres que te diga? Seguimos. Isaac. Por cierto. Está cedible. Tiene 20 años todavía. Puede seguir progresando más. De hecho mira. Aquí está la oferta de cesión. Perfecto. Por Isaac. Y una oferta de traspaso por Pineda. Vale. Esto me gusta. Esto me gusta. Voy a dejar eso que pone el juego. Y vamos a pedir 22 y medio. 22 y medio de mínimo. De máximo. Lo que ha pedido ahí el juego. Que eran 27 de 300. A ver cuánto paga el Mónaco por Pineda. A lo que ofrezca el Mónaco seguramente le voy a acabar pidiendo más. Y aquí tenemos una oferta por Jiménez. Me gusta esto. Hasta 116 dice el juego. No me quiero pasar. Voy a pedir 115. Y de mínimo 95. Me da a mí que va a rechazar el Chelsea. No creo que el Chelsea pague 100 millones por Jiménez. Pero es lo que el juego me dice. Que conste. Pues hay acuerdo. Hay acuerdo. Ahora veremos eso porque hay acuerdo. A ver. Antes del acuerdo. Aquí. Aquí hay que mirar esto. No hay ninguno con un grandísimo potencial. Así que ahí se va a quedar. Y se ha excedido. Bien. Y el Chelsea llega a un acuerdo. 100 millones. También llega a un acuerdo al Mónaco. 23 700. Vamos a guardar. Y vamos a negociar. Por estos dos jugadores. A ver cuánto. A ver en cuánto podemos dejar. Los dos traspasos. Pero Jiménez por 100 millones. Me gusta bastante. Porque amortiza. Mucho. El fichaje que. Que vamos a hacer de Van Jijk. Van Jijk. Que tiene de valor. 60. Y que el traspaso. Puede costar entre 79 y 118. Si vendo a Jiménez por 100. Pues. Oye. Pues amortizamos ahí bastante. Primero Pineda. Vamos a negociar. 23 700. Yo creo que le podemos sacar 28. Me estás pidiendo el fichaje de Vinny. Creo que ahora mismo hay otras prioridades. Tampoco tenemos un. Grandes espacios. En el equipo. Y. Yo ahora mismo dejaría Vinicio. Dejaría Vinicio fuera. Yo ahora mismo no contaría con Vinicio. Estamos sacando más. Pero. Pensaba que iba a sacar más. Igualmente. Lo estoy bajando. Pero. Sí. 27. Vale. Bueno. Ha llegado a 27. A ver. Vinicio está muy bien. Pero. Lo tenemos un poco visto. Y aquí. Bueno. Pues tenemos jugadores que. Que no habíamos visto. ¿No? En Bolos. Sancho. Joe Felix. También. 89 de potencial. Sus jugadores muy interesantes. De momento nos quedamos con esto. Me mola. Me mola los que tenemos tío. Si no tuviese. Llego Félix en plantilla. Pues a lo mejor te diría. Pues vamos a fichar a Vinicio. Pero. Ahora mismo no lo veo nada claro. Sé que me he venido a negociar con Bajai. Sí. Lo sé. Soy consciente. Soy consciente de que he venido a negociar con este jugador. Mira. Ya que estamos voy a negociar. ¿Vale? Y quería negociar el traspaso de Jiménez. Pero se me ha ido. Vale. Vamos a negociar con el Liverpool. A probar Bajai. Ya que estamos. Para no perder el tiempo. Iba a tener que negociar antes o después. Ofrezco 70. Y el Liverpool. Bueno. Klopp. Me pide 110. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Le subo 8 millones. Y me vuelve a pedir lo mismo. Va a ser difícil este fichaje. Vale. 82 millones se toma un tiempo. Es bueno que se tome un tiempo. Porque lo de Jiménez no está cerrado. Y ahora. Realmente me he salido. Pero no. No voy a guardar partida. Porque lo de Bajai. Tampoco es que hayamos hecho nada especial. Espectacular. Vamos a irnos con Jiménez. Y voy a pedir. 120. Puf. Quizá 120 es mucho. 115. Vale. 105. 700. Importante era que no rechazase. No ha rechazado. A partir de aquí. Pues 112. 108. 300. Me parece maravilloso. Vamos a vender a Jiménez por 110 millones. ¿Qué? ¿Qué? Ala, 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 ala. ¿Qué haces? Pero. ¿Tú te crees que se puede romper un traspaso por 1.700.000 cuando estamos hablando de 100 millones? Oye, esto es broma, tío. ¿Esto es una broma? Me ofrece 108.300. Le pido 110. Y me rechaza. ¿Qué me da el paso al juego este, tío? Bueno, pues nada. Lo de Banjaik ahora no está negociado. Lo de Banjaik ahora no está negociado. Negociaremos ahora después. Bueno, pues a ver. A ver qué hacemos. Voy a pedir lo mismo, eh. Voy a pedir lo mismo. Y yo creo que se puede... Yo creo que se puede cerrar en 110. Me parece una exageración lo de antes. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo me rechazas? ¿Cómo me rechazas así? ¿Cuánto solo te estoy pidiendo? ¿1.700.000 más? Que no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Voy a pedir menos de 110. ¿Se ha vuelto a romper? No, no. Ahora lo dejaré en 108, eh. Ahora lo dejaré en 108.300. No, no. No entiendo por qué se rompe por 1.700.000. No me queda claro. Lo demás, 108.300.000. Es una cifra así rara, ¿no? De estas que pone en juego. No termino de entender por qué no puede pagar más, pero bueno. Tendremos que aceptar esa cantidad. Pero aunque parece que es una tontería, pues son 8.300.000 más, eh. No está nada mal. Vamos a pedir... Vamos a hacer otra vez exactamente lo mismo. Vamos a llegar otra vez a la misma cifra. De hecho, mira. Voy a pedir ahora menos. 113. 113. Vale. Yo voy a quitar esta cláusula. Voy a pedir 110 ahora a la segunda. A ver a cuánto llega. 108.300. Voy a aceptar. Porque es que parece que no puede ofrecer más. Igual es el máximo del presupuesto de Chelsea. No tengo ni idea. Pero es una cifra así rara. Puede que sea el máximo del presupuesto de Chelsea y que por eso no... Por eso se rompa con tan poca diferencia, ¿no? En fin, Jiménez. Jiménez casi 110 millones. Me parece una locura. Me parece una brutalidad. Y me parecería una venta tremenda, eh. Me parecería una venta tremenda. Lance Baker, ¿quién eres? Ah, no sé quién eres, pero tienes 54 de media, así que... Te voy a ceder. Tenemos aquí el informe de filial al que no le vamos a hacer mucho caso. Y tenemos uno de entreno. Esto sí. ¿Watson tiene 60? Sí, Watson tiene 60. Me gusta. Me parece bien que Watson tenga 60. Siguiente jugador para entrenar es Grune. Vale, Grune que aquí está. Tiene 58. Vamos a llevarlo rápido a 60, tío. Bueno, Watson hay que mirar ahora qué potencial tiene. Hay que mirar ahora el potencial de Watson. Va un más 62. Muy bien. Watson, importante, potencial. Porque si tienes más potencial... Si tienes más potencial, ya sabemos a dónde vas a ir. Debería ordenar esto por número, quizás. Watson es el 32. Tiene 60 de media. Y potencial de toda una joven promesa. Es que veis, es que... He llenado el filial, pero es que... Casi todos van a tener buen potencial, ¿eh? De hecho, de todos los que he subido... Y de los que conozco potencial ahora mismo... Solo uno... Tenía mal potencial. Y lo hemos vendido ya. En fin, Royce ha bajado, ¿eh? Royce ha bajado, me he fijado. Royce ha bajado. ¿Qué hacemos con Royce? A ver, Royce ha bajado, pero yo a Royce lo mantendría al menos esta temporada. ¿Qué ha pasado aquí? Que se me ha ido al directo. Ah, muy bien. Que se me ha ido al directo del PC. Esto de que se le vaya el internet al ordenador... No sé, es que me parece... Es que me parece alucinante, ¿no? Es que coge y se va. ¿Por qué sí? ¿Deja de funcionar? Sí, sí, sin una explicación. Igual habéis estado poniendo comentarios si no los he visto. Bueno, si alguien ha puesto un comentario y yo no lo he leído, por favor, que lo vuelva a poner. Baker no se va. Y Jiménez vendido. Vale, vámonos a por Banjaik. Jiménez vendido. Vamos a guardar. Vamos a negociar por Banjaik. ¿Cuánto nos puede costar? Pues... Clubpedia 110. Pero yo espero cerrarlo entre 80 y 90. Yo creo que entre 80 y 90 podríamos cerrarlo. Sí, confío. Confío en que sí. Confiemos. Confiemos en Banjaik. 90 de media, Banjaik. 90 de media. Vamos a ofrecer 78. Así, para empezar. Mira, pues me pide mucho menos que antes, ¿eh? Me parece muy bien. Vamos, por mí, perfecto. Te voy a bajar 10 millones, así. Joder, qué fácil, tío. Antes pidiendo 110. Y ahora lo cerraban por menos 80. Pues, pues perfecto. Tenía pensado... Tenía pensado que iba a costar entre 80 y 90, ¿eh? Por lo que estaba pidiendo antes 110 y tal. Pero va a salir por menos 80, tío. Perfecto. Vale, pues vamos a por él. Vamos a negociar con el jugador el acuerdo y... Oye, pues va a ser el... Uno de los fichajes gordos de la temporada, ¿eh? Que ha habido... Ha habido unos cuantos, ¿eh? Ha habido bastante fichaje gordo esta temporada, tío. Hazard 91. Dejé a 93. Y ahora va en Jaike 90. Son tres fichajes muy, muy claves. Y que espero que nos permitan pasar de fase de grupos en Champions, la verdad. Sería increíble. Le vamos a firmar cuatro años. Cláusula. Pues sí que le voy a poner cláusula. Le vamos a poner 150, por ejemplo. No me deja de ponerle 150. 140, sí. 140, sí me vas a dejar. Oye, ¿habéis puesto un comentario, tío? ¿O ha entrado alguien al directo o algo? Sí, ha entrado alguien al directo, parece. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en el directo. Sabéis que os podéis suscribir aquí al calendar Twitch. Directos los miércoles, viernes, domingos... Y no sé si lunes. El tema del directo los lunes es un poco complicado, ¿no? Porque... Es que, claro, este pasado lunes sí que quería hacer, pero no pude. No, pero seguramente sí que haya directos los lunes. Lunes, miércoles, viernes y domingos. No todos, habrá algunos que no pondré. Pero... Pero sí gran parte de... De los lunes, miércoles, viernes y domingos. En fin, más ya hay fichado, ¿vale? Nos ha costado... Bueno, le hemos pagado 200.000. Igual le podía pagar menos, pero bueno. Le he pagado bastante menos de lo que cobraba ahora mismo en el Liverpool. Así que tampoco es que hayamos pagado muchísimo más de lo que tenía que cobrar. Vamos a poner a Banjaik por aquí. Vamos a meter a Kanji por aquí. Vale, listo. Bien. Bien, pues con Banjaik... Y con Romagnoli... Que parece que ha subido a 88. No sé por qué me había parecido que había subido a 88. No, pues con... Con Banjaik 90 y Romagnoli 87. Que va a subir a 88. Tenemos ahí una buena defensa cerrada, la verdad. También con Kimmich y Mendy en los laterales. Dos de los mejores del mundo. Y dejé a la portería. Defensivamente, acabamos de dar un salto de calidad bastante importante. Y ahora mismo... Veo poca mejora. Veo poca mejora, tío. Sinceramente. ¿Qué podríamos fichar para mejorar esto? Yo si te sobraba pasta, ficharía un buen delantero ahora que puedes sacar bastante por Royce. Pero es que Royce... Royce es el capitán, tío. Royce es el capitán. Royce es el líder. Royce tiene que tener una temporada de despedida en condiciones. Hemos tenido dos dobletes seguidos de Liga Europa League. Pero yo creo que merece una despedida en condiciones de Marco Royce. Quizá con una Champions. Quizá. ¿Quién sabe? Yo creo que Royce merece una temporada más. A pesar de que ha bajado de media... A pesar de que va a seguir bajando de media... Yo lo mantendría. Vale, pues yo seguiría. Ahora mismo seguiría con el mercado, la verdad. Porque Pineda parece que lo vamos a vender. En cuanto vendamos a Pineda vamos a por un sustituto para él. Ese es el único fichaje que yo ahora mismo haría. Y ahora mismo lo único que tocaría sería eso. Un sustituto de Pineda si es que lo vendemos. Que parece que sí. Ahí está. Pineda ha vendido, vale. Si no Lucas Hernández se lo robas al Bayern. Pues sí, se podría hacer eso también. Bauer rechaza irse. Y Pineda que se va por 27 millones al Mónaco. Hay que buscar un sustituto. Me decíais antes por ahí, creo, Fede Valverde. Fede Valverde es un jugador que me ha fichado en el modo carrera del City. Pero, bueno, podríamos ficharlo aquí también. Voy a abrir la lista de jugadores y comprobar si lo tengo en algún sitio más. Yo diría que solo lo tengo en el City. Se podría fichar a otro realmente. Fede Valverde. Claro, Fede Valverde lo tengo en el modo carrera del City. Se podría mirar a otro, quizá. Voy a mirar en esta base de datos qué media tiene. Bueno, qué potencial, más que nada. Potencial 88. No, no, sí, está bastante bien. Sí, no te digo yo que no. Vamos a echar un ojo aquí a ver si encontramos algo. Vamos a echar un ojo a ver si encontramos algo, tío. Igual encontramos algo interesante por aquí. André Gómez. André Gómez es interesante. Ojo, André Gómez, no, en serio, ¿qué potencial tiene? Porque en FIFA's anteriores sí que tenía un potencial bastante alto. En este no creo. 84, no, no, no. En este no, pero en FIFA's anteriores sí que ha tenido un potencial bastante alto. No sé por qué estaba mirando ahí en el Global, si aquí está ordenado por posiciones. No hay ninguno que me interese demasiado. Este no sé quién es, pero lo vamos a ojear. Camacho. Camacho no creo que esté... No creo que esté demasiado fuerte. Y el resto realmente tampoco. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí, mira, calidad de titular. Calidad de titular. A ver, ¿qué tengo en la red Global de Traspasos puestos, tío? Tengo clase mundial y calidad de titular solo con un año de contrato. Vale, vamos a mirar clase mundial con 5 años y calidad de titular también con 5 años. Para que me encuentre jugadores aquí de calidad. Mientras, pues puedo leer los comentarios, a ver si me habéis dicho alguno. No, no ha habido suerte. Pues como no ha habido suerte, vamos a ver... A ver, ¿puedo ver los jugadores que han subido de media en esta actualización? Creo que sí. Creo que sí puedo verlos. Vale. Voy a mirar jugadores que subieron en la actualización esta de febrero. Y puede que haya alguno interesante, ¿por qué no? Potencial, voy a mirar potencial 88 por lo menos. Centrocampista y edad 23 máximo. Vale, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Keita, Goretzka. No hay nada que ver aquí, son jugadores bastante top. Realmente no hay... No hay nada que ver, a ver. De momento fue de Valverde, vamos a esperar, tío. Voy a avanzar un poco. Voy a avanzar un poco y voy a buscar... Voy a buscar. A ver, oferta por Fabinho. Vale, hablábamos antes de vender a Fabinho, pues es una posibilidad. Puede que lo vendamos, voy a pedir 85 y mínimo 68. Vamos a pedir el 68,5. 68,5 entre 68,5 y 85. A ver qué ofrecen. Y ahora voy a poner aquí criterio de búsqueda. Vale. Creo que más o menos este criterio está correcto. Vale, voy a mirar a los jugadores, a ver qué encontramos. Tonali, Foden, Aouar. Mentancur. A ver si encuentro alguno de... De la Bundesliga. Tenemos a Tolisso, tenemos a Kimmich, Goretzka. Alemanes. Tampoco hay mucha cosa. Weigel para el suplente. Weigel, ¿en serio? Sí, Weigel lo vendimos. Weigel lo vendimos. Hombre, De Jong realmente de la liga holandesa y tal. Yo creo que el Dortmund es un equipo que también se fija un poco en la liga holandesa, ¿no? Igual me lo estoy inventando, pero... Pero oye, podría ser, ¿no? Voy a mirar con menos potencial, a ver si... 87 de potencial, a ver si aparece alguno. Mira, Mayer. Mayer del Hertha. Oye, me parece interesante este jugador, ¿eh? 87 de potencial. Sí, sí, sí. Dime, por favor, que no ha fichado por ningún club hace poco. Tiene que ser este. Arne Mayer. No ha fichado por ningún club. Todo no ha jugado en promesa. Tiene 87 de potencial este jugador en medio centro, en medio centro defensivo. Oye, me parece interesante, ¿eh? No conocía yo a este jugador. Eh, pues vamos a por él. Vamos a por Mayer. Vale, supongo que... Bueno, no, supongo nada. Está en el centro de traspaso. Vamos a guardar siempre antes de negociar. Bueno, y no sé si voy a entrar a negociar, ¿eh? Porque no tenemos información. Ah, bueno, sí, 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 sí. Vale, vale. Pensaba que no teníamos información. Sí que tenemos. Vale, pues Mayer me parece un candidato, ¿eh? Me parece un candidato bastante claro. Y ahora, si me dejáis un momento que piense, estamos en la tercera temporada. No, no acaba el contrato. Es que he visto ahí antes que podía salir un poco barato. Pero no, no, no acaba el contrato porque acaba en 2022. Esta temporada es la 2020-2021. Así que no... No, 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 acaba el contrato, vaya. Enviamos una oferta de 20 millones. Vale, no va a ser caro, ¿eh? No va a ser caro porque es bastante mejor que Pineda. Y Pineda lo hemos vendido por 27. A ver. A ver, que igual un poco caro sí que sale. Vale, cerramos. Ah, no, pues no cerramos. Necesita tiempo. Pues nada, pues si quiere tiempo hay que esperar. Hay que esperar, no hay prisa, es un suplente. Pero hay que esperar. Vale. Voy a mirar algún jugador más que haya por ahí. A ver si encuentro algo. No. Joder, pensaba que había más jugadores. No, no, hay bastante pocos. Hay bastante pocos. Pues... Vamos a tirarnos a por este, ¿eh? Nos vamos a tirar a por este, pero clarísimo. Vale, informe de juveniles. Informe de juveniles. El problema es el que hablábamos antes, que está lleno el filial. A ver, podemos echar a alguien, alguno con un potencial 79 fuera. Vale, a partir de aquí, pues bueno, hay alguno de 83, 84, que no son demasiado buenos. A ver qué podemos hacer. Vale, he fichado ese de 94. Y es que ya no tengo más espacio. Pues aquí no voy a coger a nadie. Y del último... Este, por ejemplo, Sebastián Torres, es que tiene muy buena media. Vamos a quitar a este de 15 años, que va a tardar mucho en crecer. No nos interesa. Y de aquí, 94 hay uno, 87 este otro. No veo nada claro. Vamos a dejar ya el tema de jugadores. Ya vamos a dejarlos libres hasta dentro de mucho tiempo, porque tenemos el primer equipo lleno y tenemos el filial lleno. La oferta por Acanje la rechazamos. No me interesa. La de Jovic sí que la vamos a negociar. Y según el juego, puedo pedir 150 millones. Si según el juego, puedo pedir 150 millones, yo voy a pedir 150 millones. Si después rechaza porque estoy pidiendo mucho, no es culpa mía. Es culpa del juego. Eso es así, ¿eh? Eso es así. Con Mayer nos dice que es inaceptable, pues si es inaceptable, pues habrá que guardar y habrá que negociar para que sea aceptable. Porque no voy a pagar 31, como comprenderá. Voy a pagar 27. Yo creo que 27 y pico vamos a pagar por este jugador. Estimo que vamos a pagar eso. Pero puede ser que paguemos menos. Voy a empezar con 26. De hecho, mira, 26.300. Ya que me metes aquí el 300. Vale, baja 30. Baja 30. 27.400, por ejemplo. Uf, lo tenemos casi, ¿eh? Lo tenemos casi, ¿eh? He dicho que iba a pagar 27 y pico. Voy a intentar no pagar 28. Intentamos no pagar 28. Sale bien. 27.800 nos cuesta Arne Mayer. Solo 800.000 más de lo que hemos vendido a Pineda. Y este jugador es bastante mejor. No sé en cuánta media, en cuánto irá este jugador ahora mismo. Pero Pineda tenía 82 de potencial y este tiene 87. En cuanto a potencial hay una diferencia brutal. Vale, vamos a por él. Vamos a pagar el... Vamos a pagar el sueldo. Cobra 26. A ver... A ver cuánto me pide. O a ver... A ver porque me va a tocar a mí. Ofrecer una cantidad y no voy a saber. Relevancia ocasional. ¿Le vamos a firmarle 5 años? Por cierto, son ahí 56, tío. Se me ha ido el tiempo. Vale, viendo lo que he pagado, yo creo que 60 millones de clausula tienen que aceptarlos. ¿No? Pues 50. 50 sí. Bien. Y ahora... Y ahora me toca a mí ofrecer. Cobra 26. Voy a ponerle el doble. Voy a ponerle el doble porque es muy probable que tenga que cobrar eso. Incluso puede ser que me pida más. No, no me pide más. Igual podría haberlo fichado por menos. No lo sé. Pero no me lo iba a jugar. Arne Mayer. Otro de los fichajes de esta temporada. Vamos a ver lo primero de todo. ¿Qué media tiene? Porque no lo sé. No sé qué media tiene. Pero yo creo que puede ser interesante, ¿no? 80. Solo tenía... Bueno, de hecho, Pineda empezó la temporada con 81. Con 80. Y había subido 81 justo antes de irse a Monaco. Así que más o menos es lo mismo. Misma media. Pero mucho más potencial. Sin duda el de este jugador. Bien, me parece un buen fichaje. Me parece un muy buen fichaje. Y ahora pues nos quedaría a ver si vendemos a Fabiño. Si vendemos a Fabiño, pues Fekir será titular y ficharemos un suplente. Pero llega la Supercopa. Y la Supercopa es algo que siempre jugamos. Entonces se nos plantea aquí un conflicto. Un conflicto que puede que resolvamos el próximo viernes en directo. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, pues... Porque es que no voy a hacer... No voy a avanzar más. Si acaso podríamos buscar al sustituto de Fekir. En caso de que Fabiño se fuese. Que es algo probable. Y ese sustituto... Pues aquí en la lista realmente... Sumando a Alemanes y Bundesliga. Solo he encontrado uno que era este Maier. Quizá con un poco menos de potencial podamos encontrar un jugador... Alemán. Con estas características. Vale, encontramos a Draxler. Pero evidentemente Draxler... Está descartado. Mira, del Red Bull Salzburgo. Tenemos a Samaseku. Samaseku del Red Bull Salzburgo. No sé por qué estaba pensando que era del Leipzig. Bueno, sí, sí. Sé por qué estaba pensando que era del Leipzig. Joder, porque tiene el mismo escudo. Prácticamente. Pues... Mira, podríamos fichar a ese jugador aunque... Aunque sea del equipo que es. O podríamos ir a por Grugic. Jugador muy interesante Grugic. Tío, siempre es un jugador que me ha gustado. En el Liverpool. Y aquí lo tenemos. Marco Grugic. 24 años. Y que tiene... 70 y... Tiene que tener 70 y largo. 80 de media. Tiene 86 de potencial. Ha jugado en el Hertha Cedido. Esta temporada. Y es propiedad del Liverpool. Es un jugador que podríamos fichar. Marco Grugic. Para el centro del campo en el caso de que Fekir se vaya. En fin. Con esto lo vamos a dejar. Porque no hay mucho más que ver. Ya nos quedaría vender a Jogic. Nos quedaría vender a Fabinho. Y a partir de ahí poco más. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este... Directo. Si es así, podéis dejar un like si estáis en YouTube viéndolo resubido. Y nada más. Hago directos en Twitch. O intento hacer directos en Twitch. Lunes, miércoles, viernes y domingos. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. 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 Adiós.